Buenas tardes, buenas tardes, bien, vamos a ver, bien, entonces nos habíamos quedado, lo último que habíamos hecho era hablar un poquito sobre permutaciones. Con repetición. Y pues en esencia la fórmula que nos había quedado era esta. Solo para tenerla a mano. Teníamos n objetos que estaban distribuidos entre diferentes categorías. En esencia, la diferencia aquí con las permutaciones normales es que había objetos dentro de estos n que son idénticos entre sí. Y pues lo podíamos agrupar en diferentes categorías. En esencia, dentro de cada una de las categorías los objetos son exactamente iguales y pues las categorías en sí sí son diferentes. Y la fórmula que nos había quedado era esta. Entonces vamos a ilustrarla. Hoy con un ejemplo ligeramente diferente a los ejemplos de tomar letras de una palabra y permutarlas. Entonces vamos a hacer un ejemplo diferente. Entonces considere que se encuentra en el plano cartesiano pero únicamente puede ubicarse en puntos con coordenadas enteras. Si usted se encuentra en en el punto vamos a ver en el punto 2,1 y los únicos movimientos disponibles. son movimientos a la derecha o hacia arriba ¿De cuánta forma puede llegarse al punto? ¿De cuánta forma puede llegarse al punto? ¿De cuánta forma puede llegarse al punto? 7,4 y pues para ampliar un poquito el problema a lo que me estoy refiriendo o el contexto del problema es el siguiente uno está en un plano cartesiano plano de forma normal y pues lo que sucede es que aquí únicamente podemos utilizar coordenadas enteras es decir que en los únicos puntos donde nos podemos fijar es aquí en 0,0 aquí en 1,0 2,0 todos estos a ver sería 7,0 en 0,1 1,1 todos estos puntos también los negativos también los negativos pero en este problema particular solo me interesan entradas positivas entonces solo voy a centrarme en esto entonces todos estos puntos marcados son donde nosotros podemos estar en todo el resto del plano pues no podemos estar pues igual esto se enciende para abajo hacia arriba izquierda y derecha entonces me dice que yo voy a partir en el punto 2,1 o sea 2,1 aquí voy a partir de aquí y me dice que mis únicos movimientos permitidos son moverme hacia la derecha una vez o sea sería movimiento hacia aquí o hacia arriba una vez y cada vez que yo me ubique en un punto diferente esos son mis únicos movimientos entonces puedo moverme si estoy en este si me muevo a la derecha estaría en este otro punto si me moviese hacia arriba estaría en este entonces esos son en esencia mis únicos movimientos disponibles lo que no puedo hacer es que si yo me voy por ejemplo inicialmente hacia arriba luego me voy a la derecha lo que no puedo hacer es luego hacer un movimiento hacia abajo ese ya no está permitido eso no se puede hacer y tampoco podría si yo subo por ejemplo acá no podría regresar a la izquierda porque eso haría que la cantidad de forma sea infinita puesto que puedo repetir en un ciclo de estos tantas veces como como yo quiera y luego llegar al punto 7,4 que es este a ver 1,2,3,4,5,6 faltaría uno podría dar yo tantas veces como vuelta de aquí como quiera y luego llegar simplemente a este punto entonces bueno si los únicos movimientos son hacia la derecha o hacia arriba de cuántas formas puedo llegar a este punto entonces vamos a ver aquí la primera impresión puede ser cómo esto puede asociarse a alguno de los temas que ya hemos visto y particularmente cómo puede asociarse a una permutación con repetición es la pregunta obvia aquí ahora analicemos un camino posible una de las tantas posibilidades que van a haber analicemoslo una es esta aquí fue lo que hice ahora me moví hacia la derecha a la derecha a la derecha 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 a la derecha a la derecha a la derecha derecha a ver tres tres cuatro sí y luego hacia arriba y hacia arriba ese es un camino posible sin embargo vemos este otro perdón si yo primero me muevo hacia arriba luego hacia la derecha derecha arriba y a partir de aquí pues solo podría ir a la derecha entonces los movimientos que habría utilizado serían arriba derecha derecha arriba derecha 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 si intentamos por decirlo así identificar cada una de estas trayectorias según el orden de los movimientos que utilizamos lo que tenemos es que este primero el que hicimos en rojo sería derecha 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 cinco ¿verdad? y luego arriba y arriba y de hecho ahorita viéndolo bien este no era exactamente el punto decía falta otra línea acá arriba estos son los tres cuatro diría aquí sería este el punto pero no hay problema eso se corrige fácil simplemente hay que agregar un movimiento hacia arriba en cada paso entonces sería así este es el camino en rojo y el camino en verde sería primero arriba luego derecha derecha luego arriba luego derecha 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 luego arriba y ahora si lo analizamos por un momento en esencia lo que estamos haciendo aquí es que estamos dando las instrucciones en orden de cómo tenemos que hacer para replicar el la trayectoria que tomamos aquí entonces en esencia estamos diciendo primero haga esto luego haga esto luego haga esto y así y aunque la trayectoria sea diferente el concepto de escribirlo de esta manera sigue siendo el mismo es el orden de los pasos que hay que tomar para repetir este esta trayectoria en específico arriba luego derecha derecha luego arriba luego derecha 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 y luego arriba entonces prácticamente lo único que tengo que hacer yo es tomar estas letras colocarlas en cualquier orden diferente y voy a tener una trayectoria nueva si yo traigo o si yo coloco por ejemplo una de estas al principio o todas estas al principio estaría diciendo así esta sería la trayectoria compuesta por primero arriba luego arriba luego arriba otra vez luego derecha 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 y derecha una trayectoria nueva así que aquí ya podemos nosotros hacer la conexión entonces cada una de las formas para llegar de 2.1 a 7.4 consiste en el en permutar estas letras de cuántas formas diferentes pueden permutar porque al final de cuentas algo que también se puede notar es que en todas las trayectorias vamos a hacer siempre lo mismo cinco movimientos a la derecha y tres movimientos hacia arriba en qué orden lo vamos a hacer ese es el detalle pero siempre vamos a hacer eso en estos tres ejemplos que tenemos acá podemos observar así que el el número de formas para llegar de 2.1 a 7.4 a 7.4 sería pues permutar esto aquí tenemos aquí tenemos cuántos objetos tenemos 8 entonces 8 factorial y pues como voy a permutar esto de aquí hay 5 des 5 des repetidas entonces entre 5 factorial y como también hay 3 a repetidas sería entre 3 factorial y pues si simplificamos esto podemos hacer 8 por 7 por 6 por 5 factorial entre 5 factorial por 3 factorial entonces 5 factorial se cancela con este y 3 factorial es 6 así que se cancela con este es 8 por 7 8 por 7 es 56 entonces hay 56 trayectorias posibles o formas diferentes de llegar de 2 1 a 7 4 link no me quedó claro lo de 8 y 5 3 y 5 y 3 factorial como lo planteó porque fue ok lo que hacemos es que como voy a permutar estas letras lo único que voy a hacer es modificar el orden que se ejecutan estas directrices entonces yo tengo aquí un total de 8 objetos que lo voy a permutar todos entonces como hay objetos repetidos entonces tengo que usar la fórmula de permutación con repetición que me dice que bueno esto va a ser 8 factorial porque son 8 objetos pero dividido entre 5 factorial porque hay 5 objetos idénticos y también va dividido entre 3 factorial porque hay 3 objetos idénticos repetidos de una categoría diferente o sea aquí tenemos ok porque en cualquier trayectoria siempre tienen que ser 8 movimientos si verdad si ya ya me queda claro listo bien y este tipo de ejercicio también abre una entrada a unos números especiales que se conocen como números de Stirling pero de eso no lo vamos a ver exactamente nosotros pues no nos va a quedar el chance de analizar hasta ese punto pero si está ya dentro de combinatoria solo que no dentro de nuestro estudio de estudio pero si este tipo de ejercicios abre la puerta para comprender una de las aplicaciones de los números de Stirling de segundo tipo entonces solo se los hago como comentario ahí y pues bueno esta es una aplicación ligeramente diferente aunque al final de cuentas siempre volvimos a caer a el el ordenar una palabra por decirlo así esto puede verse como una palabra y la permitamos pero para llegar a ella primero tuvimos que hacer un análisis un poquito diferente al usual antes de aplicar esto entonces ahora ¿cuál es el otro que quería hacer? bueno en el libro también es un ejercicio parecido a este solo que este es con puntos no en el plano cartesiano sino en en el espacio Euclidio es decir en los puntos de la forma X,Y,Z y la idea sería muy similar solo que aquí habían tres movimientos un movimiento eh sería hacia la derecha hacia arriba y uno hacia el fondo podríamos decirlo así entonces eh igual la estrategia sería la misma identificar cuántos movimientos necesito en total y luego distribuirlos eh o hacer la permutación con repetición según como sea necesario si los movimientos son hacia la derecha arriba y hacia el fondo entonces tendría aquí eh de repente algunas F si puede ser por ejemplo el punto 2,1,0 al punto 7,4,3 entonces lo que habría que agregar es que dentro de esta palabra dentro de esta palabra que tenemos acá habrían tres veces que tendríamos que movernos eh bueno no sé no sé todavía bien cómo llamaríamos al movimiento de pasar de un de cero a uno por ejemplo pero vamos a ver vamos a llamarle hacia el fondo pero no exactamente hacia el fondo solo les puedo poner una letra de momento si ya les de repente les pongo un ejercicio así de examen pues lo dejaría bien claro cómo utilizarlo solamente les doy la idea para movernos así pues tendríamos que hacer exactamente lo mismo pero además tendríamos que hacer tres movimientos para trasladarnos en la última variable que simplemente les voy a llamar F y pues todos los caminos posibles para llegar desde aquí hasta aquí sería simplemente permutar estas estos objetos de aquí porque en esencia siempre voy a hacer estos movimientos solo que no sé en qué orden lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer así esto sería una posibilidad y pues lo único que hice fue tomar estas letras y permitarlas en un orden diferente y logré construir una trayectoria diferente entonces si este fuese el caso la idea sería muy similar solo que ahora no tendría 11 objetos tenía tendría perdón no tendría 8 objetos tendría 11 y pues iría dividido entre 5 factorial 3 factorial y 3 factorial y el cálculo pues ahí ya se los dejo a ustedes va a quedar algo similar a este de acá arriba y obviamente va a ser mayor porque estamos ampliando una variable entonces les dejo la idea ahí el nombre de la dirección o el movimiento de cambiar de aquí de 0 a 1 luego de 1 a 2 y de 2 a 3 en la última variable ahí voy a pensar todavía cómo podría llamárselo de momento le llamé fondo pero no se queden exactamente con ese nombre pero bueno la idea ahí está entonces vamos a ver ok ok entonces vamos a hacer un ejercicio que no es en esencia bueno bueno si es en esencia una demostración pero en lugar de seguir los los caminos usuales de demostración que hemos visto hasta ahora voy a enseñarles un cierto argumento que es válido y que algunas veces pues es bastante útil para la simplicidad de la demostración si por ejemplo yo vengo y tomo un par de enteros yo tomo un par de enteros ok sean n y k enteros cualesquiera de modo que n es igual a 2k entonces aquí vamos a demostrar que n factorial entre 2 a la k es un número entero pero lo vamos a demostrar utilizando un argumento combinatorio un un argumento combinatorio entonces ¿a qué me refiero con un argumento combinatorio? es y bueno yo quiero probar que esto es un entero entonces lo que voy a hacer es que voy a construir un problema de combinatoria es decir en el que tengan que contar el número de formas de hacer algo de manera que esto sea la respuesta y si el número de formas de realizar cierta tarea es igual a esto entonces esto tiene que ser un número entero porque no voy a tener dos maneras y media de hacer una tarea en específico voy a tener siempre números enteros de formas de realizar una actividad entonces si yo logro inventar un problema que me dé por solución este número ya lo habría demostrado y ese es un argumento combinatorio porque en sí no estamos haciendo una demostración directa por decirlo así pero si estamos utilizando combinatoria para demostrar y es válido eso es algo verdadero entonces vamos a ver ¿cómo podría llegar a esta cantidad de aquí? esa es la pregunta ok si está este n factorial dividido entre algo eso suena a que a lo mejor tengo que utilizar algo como permutación con repetición porque ahí tengo n factorial dividido entre estos de aquí para que me quede 2 a la k y utilizando el hecho de que n es igual a dos veces k entonces tendría sentido que yo dijese bueno para tener para tener 2 a la k yo podría hacer que tuviese 2 aquí 2 2 y un 2 o sea 2 factorial que es igual a 2 verdad así un total de k veces y si lo hago de esa manera entonces tendría 2 a la k aquí abajo entonces ahí más o menos ya tenemos una idea necesito objetos un total de n objetos de manera que hayan k objetos que se repitan dos veces o sea que están repetidos dos veces entonces aquí el problema ya formalmente construido sería el siguiente considere los objetos x1 x1 x2 x2 x3 x3 y la razón por la que los estoy poniendo repetidos es justamente por lo que comentaba quería que cada objeto estuviese repetido dos veces y cuántos objetos necesito que se repitan un total de k lo que k objetos se repitan dos veces entonces consideremos estos objetos que son un total de n porque son un total de n porque n es igual a 2k aquí tengo dos veces k objetos distintos entonces tengo 2k objetos que son n entonces el número de formas o el número de maneras de ordenarlos de ordenarlos en una lista es n factorial entre 2 factorial 2 factorial y así sucesivamente hasta llegar a 2 factorial y cuántas veces hay un 2 factorial aquí es un total de k veces y pues como cada 2 factorial es igual a 2 tengo entonces abajo 2 por 2 por 2 k veces entonces esto es igual a n factorial entre 2 a la k por lo tanto n factorial entre 2 a la k es entero y sobre todo la parte más importante de esto es esta relación si esto no fuese así de repente no sería verdadero vamos a ver quizás podría demostrarse si bueno pero es que es obvio también o sea si 2 k pues un número menor que n sería obvio que esto sería un entero porque esto es un entero entonces como demostraría que n factorial entre 2 a la k menos 1 por ejemplo si disminuyo 1 en mi exponente como demuestro que esto es entero bueno demuestro que este es entero y si yo tomo ese número n factorial entre 2 a la k y lo multiplico por 2 es una multiplicación de enteros que da igual a este número entonces ese también tiene que ser entero y si yo tomo o si quiero probar que 2 a la k menos 2 es entero pues lo multiplico por 4 o por 2 a la 2 y así cualquier otro exponente que yo ponga acá abajo lo puedo construir a partir de esto por eso comprobamos directamente que este con esta relación de aquí porque las demás relaciones se pueden ayudar a demostrar pero son bastante directas porque solo hay que multiplicar este número por un entero y obtener esto así que esta es la relación esta es la relación más importante y es la que es fundamental aquí entonces así quedaría este argumento combinatorio en sí lo repito y lo resumo consistiría en crear un problema cuya solución sea esto y así demostrar que es un entero entonces así quedaría ahora bien vamos a dar un paso más adelante y vamos a empezar a estudiar un poquito de combinaciones entonces ¿dónde surgen las combinaciones? o sea ¿cuál es la motivación para crear un concepto de combinaciones para para algo? entonces vamos a ver digamos que nosotros nosotros tenemos una baraja de cartas convencional con cuatro palos distintos y trece cartas en cada palo las cartas pues son uno dos tres hasta diez luego j u y k estas son las trece cartas distintas y pues hay cuatro palos distintos que son diamantes corazones espadas y trébol son los cuatro palos distintos no sé si de repente hay alguien que no conozca la baraja convencional si no pues es más o menos fácil buscarla esta es una baraja francesa entonces es la que se suele utilizar normalmente y es la que vamos a utilizar de ejemplo aquí entonces la cuestión es que hay un total de cincuenta y dos cartas en este tipo de baraja de cartas entonces si nosotros venimos y estamos en algún tipo de juego en el cual se nos van a dar tres cartas y con ellos tenemos que realizar cualquier tipo de de análisis para ver si así ganamos o perdemos entonces la pregunta sería ¿cuántas manos de tres cartas podemos obtener o podemos si podemos obtener entonces la cuestión aquí es por cierto si el lenguaje no les es familiar aquí con manos me refiero a cuántas posibilidades de o configuraciones de tres cartas podemos obtener de estas cincuenta y dos entonces ¿cómo iría la respuesta? un análisis podría empezar así nosotros también empezamos diciendo que la primera carta puede ser cualquiera de las cincuenta y dos entonces tenemos cincuenta y dos en total para la segunda carta tenemos un total de cincuenta y uno opciones en total o cincuenta y uno opciones de las restantes y para la tercera tenemos un total de cincuenta y uno cartas para ocupar ese ese lugar en la tercera carta entonces podríamos llegar a la conclusión de que entonces son cincuenta y dos por cincuenta y uno por cincuenta sea lo que sea que de eso ahora la cuestión es que aquí estamos cometiendo un ligero error que es bastante común en combinatorio y es que en primer lugar una vez me den las cartas yo las puedo ordenar como quiera entonces en realidad si me dieron un haz de de diamante voy a hacer en rojo incluso para respetar eso se me dieron un haz de diamante una una jota de espada vamos a ver si me sale algo así y una K de corazones si esas fueron las tres cartas que me dieron al final bueno me las dieron yo vengo y para fines de ordenarlas vengo yo y digo no me voy a colocarme la haz al final y entonces me lo coloco así y coloco aquí de primero la jota de espada y aquí la está de corazón entonces aquí simplemente tomé la primera carta y la puse aquí al final por cosa mía entonces esta es una mano diferente a la anterior para nada yo si si gano con este juego de arriba gano con este juego de abajo entonces la mano es la misma entonces realmente no importa que la carta sea que me han dado una carta de primero de segunda de tercera si al final de cuentas pues como sea que yo me las ordene va a ser la misma la misma configuración así que realmente no importa que me las hayan dado en un orden específico entonces ¿dónde está el error aquí? pues que básicamente estoy repitiendo conteos en esencia es decir hay un total de tres factorial manos distintas o órdenes distintos en los que puedo en los que puedo colocar mi mano y sin embargo voy a tener el mismo juego entonces para detectar aquí puse dos voy a colocar los demás pero sin el símbolo para no tardarme tanto entonces tengo el A de diamantes luego la K de corazones y luego la J de espadas y la otra sería la J el A y la K y por último serían estas dos estas serían prácticamente las y las seis formas diferentes en las que puedo ordenar las tres cartas tengo en la mano pero que en lo que concierne al juego serían las mismas opciones para jugar el mismo tipo de juego en la misma mano entonces ¿por qué son seis? ah bueno porque en realidad yo estoy ordenando tres objetos tengo tres objetos distintos que los estoy ordenando en las tres posiciones o sea son permutaciones de tres objetos en tres posiciones eso es tres factorial que seis por eso es que hay seis aquí entonces bueno ¿y qué pasaría si mis cartas fuesen diferentes? pasaría exactamente lo mismo si tuviese otras tres cartas ya sea variando solo una o quitándolas todas y poniendo nuevas lo que voy a tener es que me las van a dar en un cierto orden pero luego yo las puedo ordenar de seis formas diferentes porque me van a dar tres y esas seis formas diferentes de ordenarlas van a representar el mismo juego así que no van a ser una mano distinta entonces aquí la cuestión está en que no importa cómo me las den van a haber seis formas en las que me las hubiesen dado inicialmente que van a representar el mismo juego así que aquí al hacerlo de esta manera estoy contando tres factorial veces cada mano tres factorial veces estoy contando cada mano es decir que estoy contando seis veces cada una de las manos que en realidad existen así que tendría que tomar este número y dividirlo entre seis para obtener mi respuesta final entonces el número de manos sería 52 por 51 por 50 entre tres factorial y bueno si nosotros venimos y completamos este de la manera de permutaciones que ya hemos aprendido tendríamos 52 factorial entre el tres factorial que ya estaba y el 49 factorial que sería con el que completo acá arriba entonces esta sería nuestra respuesta de repente si se puede simplificar una pregunta para propósitos de examen está bien si lo hacemos de un solo la operación o tenemos que expresarla así como la está poniendo creo que vamos a ver es que bueno para términos de examen lo ideal ahí y eso lo iba a comentar cuando hiciéramos ejercicios mañana de esto es que hay un montón de cosas que yo de repente digo y no las escribo porque si las escribo las clases van a durar una hora y no vamos a haber visto casi nada pero es que en algunos problemas va a ser necesario que me escriban en esencia qué es lo que están pensando para para poder desarrollar el ejercicio entonces eso quiero verlo sobre todo mañana pero si está el ejercicio con la explicación de lo que se pensó para llegar a esa respuesta entonces ahí sí podría colocarse por ejemplo simplemente en el caso de permutaciones porque aquí no hemos llegado todavía una fórmula ya vamos a llegar pero en los casos de permutaciones si usted me logra escribir por ejemplo este ejercicio se resuelve con permutaciones con repetición porque ocupo o tengo estos ocho objetos de los cuales se repiten este objeto tantas veces este objeto tantas veces y por lo que la respuesta sería esta y ahí sí pueden dar el cálculo de un solo solamente que tendrían que primero dejarme el expresado y luego dar el cálculo de un solo o sea que si parten de esta cantidad que luego ya vamos a llegar a una fórmula y luego me dan la respuesta aquí no habría problema pero desde ahorita ya lo voy comentando que no solamente es dar el número y la respuesta sino comentar qué fue lo que se pensó para decir que esta es la respuesta pero entonces esa práctica de escribir qué es lo que pensamos para llegar a la solución la vamos a practicar más mañana pero si una vez esté expresada la cantidad o si una vez esté expresada en términos de ya sea combinaciones o permutaciones ya luego si pueden dar el número directamente sin necesidad de hacer una simplificación en cada paso ok bueno entonces este resultado de aquí nos quedaría 22.100 entonces para ir construyendo una especie de fórmula cuando nosotros tenemos que seleccionar objetos de un total de n objetos voy a escribirlo así tenemos n objetos distintos si queremos seleccionar r objetos de esos n de manera que no importa el orden en el que sean seleccionados entonces este problema o si se nos pregunta aquí de cuántas formas podemos hacerlo entonces para resolver este problema la respuesta es una cantidad llamamos combinaciones de n objetos en r posiciones o en r lugares en sí no son posiciones porque no hay posición 1 o posición 3 simplemente es de n objetos tomo r entonces combinaciones de n objetos en r entonces esta cantidad que también se suele representar de manera más común así es es igual a esta cantidad n factorial entre r factorial n menos r factorial y la lógica de por qué es así es la misma lógica que utilizamos en este ejemplo de las cartas entonces imagínense que ahora no tengo 52 sino que tengo n objetos y luego necesito un total de r objetos de esos n de manera que el orden en que me lo den no sea determinante no importa realmente entonces yo seguiría aquí tendría n n menos 1 n menos 2 hasta n menos r más 1 y pues luego resulta que el orden en que eso sería de manera ordenada pero como no importa el orden hay un total de r factorial formas de cómo ordenarlo así que tendríamos que dividir entre eso y nos quedaría esta fórmula de aquí eso solamente la idea no es lo que hay que hacer en cada ejercicio sino la idea de dónde surge esto entonces observe que entonces la respuesta del ejercicio anterior era simplemente combinaciones de 52 en 3 o de 52 objetos tomo 3 también se llama algunas veces 52 combinación 3 y pues eso todo esto según la fórmula es 52 factorial entre 3 factorial por 52 menos 3 o sea 49 factorial el mismo resultado que hemos tenido antes solo que aquí ya utilizando la fórmula que resume el razonamiento que utilizamos antes ok entonces cuando tenemos en objetos entonces y seleccionamos r de esos y no importa realmente el orden en el que me los den porque no lo voy a colocar en ningún orden específico esa es la diferencia con permutaciones que en permutaciones los r objetos luego iban ordenados de cierta manera aquí no van a ir ordenados no van a seguir ningún orden entonces la diferencia es este r factorial de aquí de hecho pueden observar el hecho de que aquí están las permutaciones y la estamos dividiendo entre r factorial porque es la cantidad de formas de ordenar los r objetos entonces vamos a quedar con esta fórmula y vamos a ver y pues para ilustrar con un ejemplo bastante sencillo pero que es un buen ejemplo entonces un examen consta de 10 preguntas de 10 puntos cada uno para aprobar debe obtenerse un puntaje de 70 las preguntas son de todo o nada para este es un agregado que pongo yo para hacer más preciso el problema las preguntas son de todo o nada y bueno no 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 puede dar nada más simplemente de cuántas formas se puede aprobar entonces que tengo que hacer aquí bueno para aprobar necesito 70 de 70 de 70 y hay 10 preguntas o sea que necesito seleccionar 7 preguntas de estas 10 las cuales van a ser las que estén buenas si hay más no sé de hecho para no complicar el problema innecesariamente voy a agregar aquí se puede aprobar con 70 porque así como estaba aprobar entonces tendría que ser el cálculo para 70 80 90 y 100 y como ahorita solo quiero ilustrarlo para un caso porque ya tenemos el tiempo encima entonces de cuánta forma se puede aprobar con 70 entonces de estas 10 preguntas tendría que seleccionar 7 de manera que se sean las que se respondieron de forma correcta entonces la cuestión o la pregunta que nos hacemos aquí es ¿importa realmente el orden en el que contestemos las preguntas? de estas 7 perdón de estas 10 vamos a seleccionar 7 las 7 que nos quedan ¿importa el orden innecesariamente en el que las contestemos? al final con el examen terminado no importa porque ya sea que empezamos si contestamos las primeras 7 correctas las otras 3 no las terminamos así que nos pusieron 0 entonces de las primeras 7 quizás no resolví de primeras el problema 1 sino que empecé con el problema 3 de ahí hice el 4 de ahí regresé al 1 luego hice el 5 luego regresé al 2 luego hice el 7 entonces no importa realmente el orden en el que yo las contesté el orden en el que fui seleccionando las preguntas que estuvieran buenas si no importa el resultado que nos quedó al final que es que quedaron 7 preguntas respondidas de forma correcta entonces con todo ese análisis la respuesta sería pues que de las 10 preguntas selecciono 7 que son las que respondí de forma correcta y pues técnicamente esta sería la respuesta habría que ver cuánto es pero desde aquí les hago la misma aclaración que les dije con permutación si de repente este número es demasiado grande pues no hace falta escribirlo en extensión basta con dejarlo representado en este caso pues si se puede calcular entonces aquí lo voy a hacer a mano porque porque dice entonces quedaría si 7 factorial y 3 factorial 7 factorial se cancela este 6 entonces si divido esto entre 6 me quedan 3 4 entonces son 120 entonces hay 120 formas para aprobar con 70 este examen de 10 preguntas de 10 puntos cada uno que son de todo nada entonces aquí lo importante es el análisis de por qué no importaba el orden en el que seleccionásemos las preguntas o en el que las respondiésemos mejor dicho entonces y bueno si ya si da un inciso B en el cual pregunte de cuánta forma se puede aprobar ya no con 70 sino simplemente aprobar entonces aquí perdón aquí la la diferencia sería que tendríamos casos caso 1 aprobar con 70 esto se puede hacer de 10 combinación 7 caso 2 aprobar con 80 en este caso eran 10 preguntas selecciono 8 que son las que van a quedar correctas caso 3 aprobar con 90 sería 10 combinación con 9 porque seleccionaría 9 preguntas de las cuales de las 10 que van a ser las correctas y el caso 4 sería aprobar con 100 que sería 10 combinación 10 pero antes de concluir voy a hacer un pequeño comentario de aquí ¿de cuánta forma se puede aprobar con 100? en realidad solo es 1 es contestarlas todas bien así que esto en realidad es igual a 1 eso nos deja una pequeña propiedad aquí interesante y es que entonces si tenemos n combinación con n esto siempre va a dar 1 ¿por qué? porque esto es igual a n factorial entre n factorial y luego n menos n factorial esto se cancela con esto y nos queda 1 entre 0 factorial que es 1 de la misma manera pues nosotros podemos darnos cuenta que n combinación con 0 también es 1 porque nos quedaría n factorial entre 0 factorial n menos 0 factorial este n menos 0 o mejor dicho este 0 factorial es 1 así que quedaría 1 por n factorial luego estos se cancelan y queda 1 son un par de propiedades de de combinaciones y la última y con esto los dejaría dejaría aquí la clase es que esto siempre se come n combinación con k es igual a n factorial combinación n menos k este se los dejo aquí para que ustedes lo piensen o lo desarrollen o verifiquen que esto es cierto y mañana lo vamos a ver en la ronda de ejercicios que vamos a tener sobre combinaciones permutaciones y principios de contento entonces no sé si hay alguna pregunta antes de cerrar no le todo claro ok entonces vamos a quedarnos hasta acá mañana nos vemos haciendo ejercicios de este de estos temas y pues los ejercicios del video que debemos grabar cuando lo va a enviar al final eso se lo voy a tener mañana listos que todavía me faltan algunas y como sabríamos cual nos toca mandar un correo voy a colocar en el campus un pdf con los números de cuenta y el y el ejercicio o eh si lo que voy a hacer es que voy a colocar una lista de ejercicios o sea como en un pdf y esa lista de ejercicios van a ir numerados entonces cada uno va a tener un número asignado según el número de lista que tengo yo pues así les va así les va a ir colocando entonces voy a colocar eh primero la lista de ejercicios todos los que son y de ahí los eh como se llama eh la tabla del número de lista que tengo yo con el número de cuenta o sea que usted solamente busca su número de cuenta ve su número de lista y de ahí sabe que ejercicio le toca ahí lo voy a dejar bien claro no se preocupen por eso bien entonces eh luego mañana y cualquier cosa con eh estoy pendiente en el correo que no feliz tarde gracias